Buenos días y bienvenidos a Healthy Day. Estamos aquí hoy para celebrar una jornada de bienestar organizada, como ya sabéis, por Atidami Pharma y, por supuesto, con el apoyo de las mejores marcas de salud y bienestar. Somos una farmacia online, nuestro equipo está compuesto por farmacéuticas y por colaboradoras, expertas en salud y en bienestar y el mejor consejo que hoy mis compañeras seguramente os den y que yo os pueda dar es que tenéis que cuidaros porque es lo más importante y vuestro cuerpo os necesita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.